Hola, soy Kayana, soy presidente de la Esperanza Univio Soy instructor, instructor en la literatura y literatura Mucho tiempo que soy Esperantista Me alegro que mucho esperantismo en la Alemania Mucho tiempo que soy Iván García en el Hispano Y yo... y hablo así ¿Cuánto tiempo que habías hablado de Esperanza? Un poco tiempo, ya por dos Bueno... ¿Estás en Irlanda? Mucho tiempo que estoy de vuelta a la Alemania Me encuentro una reunión de la Esperanza Internacional Y mucho tiempo que estoy de vuelta a la Alemania ¿Cuál fue tu reunión hoy? Sí, sí ¿Y quién eres hoy? Sí ¿Quién te ayudaste hoy? Ah... En Irlanda... Tres... Estas en Irlanda ¿Y quién eres? En Irlanda, Francia... Y... ¡Hungaria! ¡Ah! ¡Ah! En Irlanda, Francia ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? Yo ahora que me llamo en inglés Yo soy un poco de que me llamo en inglés y espero que me llamo en inglés ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que te llamas? Soy un poco de que te llamo ¿Crees que te llamas? ¿Que te llamas? Por favor, yo soy de los que no sé Yo soy de los que me llamo Hispano todavía Un poco Un poquito Tres dan con Kaila, dices la revida Me dan kinte, iba